Las autoridades generales de la iglesia habían pensado en Perú mucho antes que los misioneros llegaran a esta tierra en 1956. El élder Parley P. Pratt, antes de retornar de su misión en Chile en mayo de 1852, escribió una carta a la primera presidencia relatándole sus experiencias. Dijo, si Perú mantiene sus libertades, se abrirá un campo en el corazón de Hispanoamérica en la más grande, mejor informada e influyente ciudad y nación de Sudamérica, para que la Biblia, el libro de Mormón y la plenitud del Evangelio sean presentados. Cuatro quintos o quizás nueve décimos de la vasta población del Perú, así como de la mayoría de los demás países de Hispanoamérica, son de la sangre de ley. Los primeros miembros de la iglesia llegaron a Perú a inicios de 1900 desde Utah. El hermano Alfredo W. Macún y su familia se establecieron en Cerro de Pasco, donde él había comprado unas minas de cobre. Junto con los Macún, llegaron varios miembros de la iglesia para trabajar con él. Las reuniones sacramentales y otras actividades religiosas se llevaban a cabo en el mismo campamento minero. En el año 1926, los élderes Malvin J. Ballard y Ray L. Pratt, designados por la primera presidencia, viajaron durante varias semanas al norte de la Argentina, La Paz Bolivia y varias ciudades del Perú. Elder Sharp, aún en Argentina, en el año 1927, recibió un mensaje de los élderes Ballard y Pratt para que efectuara un viaje hacia el norte de Argentina y luego a Bolivia, con la finalidad de que él y sus compañeros visitaran y vieran a los lamanitas. Viajaron a Jujuy y prosiguieron entre los Andes hasta La Paz, Bolivia, donde trabajaron hasta distribuir todos los folletos misionales que habían llevado. Tras recibir su relevo, de retorno a casa, Elder Sharp pasó por Mollendo. Estando allí, cumplió la asignación de indagar sobre la iglesia cristiana en ese lugar. Tenía sólo 24 horas antes de zarpar y cumplió el encargo de manera sorprendente. Justo ese día, había una reunión en esa iglesia. En palabras de Elder Sharp, Fui allí para ver qué es lo que estaban haciendo y observé un folleto nuestro llamado Una Voz de Amonestación. Ellos me contaron que un año antes, dos hombres de Dios les habían dejado ese folleto y el Libro de Mormón. Esos hombres de Dios eran el Elder Pratt y Elder Ballard. También les dijeron que más tarde unos misioneros vendrían a Mollendo y les traerían el verdadero evangelio. Muchos años después, fue el privilegio de Elder Vernon Sharp llevar los misioneros a Mollendo, pero esta vez como presidente de la misión andina en 1959. Durante su gira alrededor del mundo, en febrero de 1954, el presidente David O. McKay y su esposa, acompañados por su hijo Rix McKay, llegaron a Lima para reunirse con los miembros de la iglesia. Y el presidente McKay retornó a casa con el deseo de abrir una misión en Perú. En enero de 1956, la familia del hermano Frederick Williams, quien había servido en la misión sudamericana en 1927 y luego como presidente de misión Uruguay en 1936, llegó a Perú para realizar negocios. Nuevamente, la familia se involucró en el establecimiento de la iglesia. El hermano Williams fue uno de los más destacados pioneros de la iglesia en Sudamérica y Perú. Muchos miembros extranjeros llegaban al Perú para impulsar el crecimiento de la obra. En 1956, el hermano Williams escribió una carta a la primera presidencia expresando la esperanza que el élder Henry de Moyle, quien estaba programado para hacer una visita a las misiones de Sudamérica en mayo, pudiera organizar la iglesia en Lima oficialmente con los 28 miembros que ya residían en la ciudad. El 9 de abril de 1956, la primera presidencia autorizó al presidente Frank de Parry, presidente de la misión uruguaya, enviar misioneros al Perú. El 6 de julio de ese año, el élder Henry de Moyle, del Consejo de los 12, y el presidente Frank de Parry de la misión uruguaya, llegaron a Lima para organizar la rama que formaría parte de dicha misión. Dos días después, el 8 de julio de 1956, quedó organizada oficialmente la primera rama en el país, la rama Lima, Perú, conformada por siete familias. Ese día, la reunión de la escuela dominical se llevó a cabo en el lugar de los Williams, de la avenida La Paz, en Miraflores. Fue un acontecimiento memorable. La casa estaba completamente llena de gente. Asistieron 27 personas. Se apartó como presidente de la rama a Frederick G. Williams, a Stanley Amour como primer consejero, a Charles Shaw como segundo consejero, y a Fred G. Williams como secretario. El 7 de agosto de 1956, llegaron a la rama Lima los primeros misioneros, los élderes Darwin Thomas, Cheryl Plowman, Donald L. Hawkinson y Edward T. Hall, quien fue el primer presidente de distrito. Los primeros bautismos se oficiaron en la piscina del Estadio Nacional. El 30 de noviembre de 1956, se compró la casa de la avenida Orrantia, hoy Jorge Basadre, esquina Los Cedros, San Isidro. Esta casa fue usada como salón de reuniones para la rama y como alojamiento para los misioneros. El 24 de febrero de 1957, el presidente Frank D. Parry presidió la primera conferencia de la rama realizada en Lima con una asistencia de 33 personas, 7 de las cuales eran peruanos. El 1 de febrero de 1958, fue organizada la rama Amariategui, la segunda del Perú en Lima. El 1 de febrero de 1958, cuando los primeros miembros de la iglesia llegaron a Toquepala, empezaron a tener sus reuniones en sus casas. Durante un corto tiempo, las familias se reunían también en el colegio, pero muy pronto se veía la necesidad de una capilla donde pudieran llevar a cabo el programa completo de la iglesia. El 31 de marzo de 1958, se organizó en Toquepala, la tercera rama del Perú. Esa capilla, que se convirtió en el primer edificio de la iglesia en Perú, fue dedicada por el élder Spencer W. Kimball durante su visita en 1959. Los inicios de la iglesia en el Perú fueron días inolvidables. Todos los inicios de la iglesia en la iglesia en la iglesia y se les miró, se reunió en ärl quien fuera bautizada en 1957. El viernes 20 de febrero de 1970, llegó el apóstol Gordon B. Hinckley, con el propósito de organizar la primera estaca del Perú. En la mañana del 22 de febrero, en la capilla de Lima Tambo, se realizó la conferencia trimestral del distrito Lima Central, donde el hermano Roberto Vidal de la ASA era sostenido como presidente de la estaca. El hermano José A. Sousa Quirós como su primer consejero y el hermano Harold M. Rex como su segundo consejero. El hermano Manuel Paredes López fue llamado como secretario. El hermano José Santos Ojeda fue el primer patriarca de esta estaca. Formaban parte de la jurisdicción de la estaca los distritos San Isidro, Magdalena, Pueblo Libre, Breña, Lima, La Victoria, Lince, Surquillo, Miraflores, Barranco y Chorrillos. Así, la primera estaca de Sion en Lima, la primera en Sudamérica Occidental, inició su existencia y fue la número 501 de la iglesia. Un artículo de la Liaona en 1997 dedicó un espacio para conocer parte de la historia de vida del primer presidente de estaca en Perú, el hermano Roberto Vidal de la ASA. Cuando los misioneros le llevaron el mensaje, Roberto Vidal trabajaba como un joven ejecutivo bancario. Era brillante, trabajador y elocuente, y se superó de tal modo que llegó a ser vicepresidente del entonces banco privado más grande del Perú. Casi todos los que se relacionaban en forma profesional con Roberto lo conocían como un mormón y lo respetaban por sus valores y normas. Para principios de 1970, el hermano Vidal ya había servido como presidente de rama, presidente de distrito y consejero a la presidencia de la misión de los Andes, para luego ser llamado como presidente de la primera estaca del Perú. Otro llamamiento importante vino en 1985, cuando fue llamado a presidir la misión Quito-Ecuador. El hermano Vidal dejó la mortalidad en forma silenciosa en 1989, con su obra concluida y su testimonio tan vibrante como lo era en el... ...de los progenitores de otros que están aquí hoy. Que hay en las venas de cientos de los que están sentados, una mixtura de aquellos dos grandes pueblos. Si ustedes son humildes, plenos de oración y devoción, Él los engrandecerá, los honrará y los bendecirá tanto en lo pequeño como en lo grande. Los hombres que han sido llamados a presidir han sido elegidos por el Señor, pero ellos no son los únicos que han sido llamados. El hombre o niño que haya entrado en las aguas del bautismo es llamado y tiene una obligación en serios términos de responsabilidad. Mientras haya miles ahora en Lima, en un futuro cercano habrá decenas de miles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!